La pandemia nos agarró de improviso, generó que los padres no estuvieran preparados para este uso tecnológico. Se requirió, igual que yo, me tuviera que capacitar para poderlos apoyar. La primera y la más primordial fue el diseño de una biblioteca virtual y digital que tuviera una amplia gama de acervos para los pequeños. Se tuvo que buscar diversos acervos, digitalizarlos, ponerlos en diversos formatos para que los padres pudieran accesar de todas las formas posibles y que ninguno de mis alumnos se quedara sin acceso a ello. Me vi en la necesidad de crear juegos interactivos que fueran atractivos a mis alumnos porque mis alumnos, a pesar de su corta edad, viven inmersos dentro de este mundo tecnológico y principalmente enfocados a juegos que a veces no tienen ningún valor o aporte pedagógico. Nosotros al atender alumnos con ciertas particularidades en la educación especial tenemos que buscar, tenemos que innovar la forma de que les acerquemos el aprendizaje. Nosotros diseñamos una estrategia pedagógica que involucrara a todo el contexto educativo. ¿Qué se hizo? Pues hicimos cursos de lengua de señas mexicana para que de esta manera tanto padres de familia, docentes, alumnos sordos y alumnos oyentes se favorecieran de este aprendizaje. Lo que nos fue más funcional fue a través de plataformas. A través de estas pues nos comunicábamos, dábamos nuestros cursos, hacíamos el seguimiento con los alumnos y teníamos ese acercamiento con las familias. Familias completas estaban dentro de las sesiones. Eso fue algo muy enriquecedor y esa comunicación ha sido permanente. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Siempre presentes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.